¿Qué es la Policía Nacional de la Policía Nacional? ¿Qué es la Policía Nacional de la Policía Nacional? En el momento que sucedieron los hechos, se le brindó la atención médica respectiva y en este momento se encuentra el policía estable en el hospital de Villavicencio. La administración municipal ofrece hasta 10 millones de pesos para quien nos dé información donde se logre la captura de estos delincuentes que causaron este evento. Dios y Padre. ¡Gracias!